Repudiable La falta de liderazgo y el mal ejemplo de los voceros de la revocatoria deja espacio a grupos violentos que buscan ganar protagonismo Esto se vio ayer frente al edificio donde vive la alcaldesa Susana Villarán Con uñas y dientes Peleará el bien de la ciudad capital ante el próximo proceso de revocatoria aseguró la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Susana Villarán en una entrevista con The Associated Press Cereal milenario En la ceremonia de reconocimiento de la quinoa como producto básico en la lucha contra la desnutrición la primera dama Nadine Heredia ofreció un pago a la tierra en la sede de las Naciones Unidas donde se declaró el año de la quinoa Quitacuerpo El Ministerio Público reiteró hoy miércoles que la investigación sobre la adquisición de la propiedad en Punta Sal del expresidente Alejandro Toledo corresponde a una fiscalía común y no al despacho de la Fiscalía de la Nación Ola de Suicidios Una medida de 200 españoles intenta suicidarse diariamente, según últimos datos como consecuencia, en la mayoría de los casos, de las órdenes de desahucios o de otros factores relacionados con la recesión económica de los últimos años Llamada extraterrestre Los seguidores de la NASA podrán conectarse con los astronautas que se encuentran en una estación espacial a 240 millas de la Tierra gracias a los Hangouts de Google Plus La Cámara de deze Gracias por ver el video.